Esta mañana de lunes, arrancando una nueva semana, y comenzamos con la información, con dos goles de Edson Álvarez al minuto 51 y al 90 de tiempo corrido. Las aires de la América derrotaron el día de ayer 2 por 0 en el partido de vuelta, y así quedó el global final 2 a 0 a favor del equipo dirigido por Miguel Herrera. Sobre el de Pedro Caixinha, un resultado que al final le da, aparte del campeonato, la alegría a sus aficionados, le da el decimotercer título en la era moderna del balompié de nuestro país, y con ello América termina no solamente un torneo, en el cual prácticamente se la pasó en el segundo sitio de la tabla general, pero fue un equipo consistente, un equipo que tuvo en la liguilla la sapiencia para llevar cada uno de sus encuentros, y sobre todo aprovechar lo que los rivales le dejaron para poder concretar en cuanto a goles, en cuanto a fútbol, y de Cruz Azul, ni hablar, otro subcampeonato más que tendrán ahí en su historia. Habrá quien diga que para ser subcampeón hay que llegar por lo menos a la final, pero lo que pasa ya con Cruz Azul realmente es, para sus aficionados, sumamente desagradable, es desalentador y menos, ante un equipo o más, ante un equipo como América, que recordamos hace cinco años también, en una final de la clausura 2013, venciera, dirigido también por Miguel Herrera, que es un récord que hay que decirlo, Miguel Herrera ha sido campeón dos veces en el fútbol mexicano, y ha sido dirigiendo a las Águilas de la América. Másica curiosidades, similitudes, después de llegar a la América en su tercer torneo, hasta después de tres torneos, es cuando ha logrado ser campeón. Sucedió en el 2013 y volvió a suceder una vez más en este 2018. Pero durante el fin de semana también América, en la Liga MX Femenil, resultó campeón. Las campeonas vencieron en penales a las felinas de los Tigres en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, por 3 a 1 en la tanda de penales, después de que habían terminado empatados 3 a 3 en el global, con la suma de los goles del partido de ida y de los de vuelta. Así que campeonas de la Liga MX Femenil, las Águilas de la América y los chicos de la Sub-17, también en Monterrey entre los Tigres, lograron como visitantes quedarse con el título de esta categoría. Pero del partido de la gran final del día de ayer, que se celebró en el Estadio Azteca ante un gran ambiente, se llenó, obviamente, la parcialidad de Cruz Azul era todavía mayor, por ser administrativamente local, pero había muchos americanistas. Vamos a escuchar primero al director técnico del equipo de las Águilas de la América. Esto fue lo que dijo Miguel Herrera al final del encuentro en el terreno, ahí en el terreno de juego del Estadio Azteca. Afortunadamente, como lo dije, con Monterrey, uno del mundo lo dejaron ganar, esa es la realidad. Bueno, trabajo yo siempre para que el equipo sea un toco, y los que nos convierten son muchachos, tanto todos los que me han tocado dirigir en Atlante, en Monterrey, en América, en Tecos, hasta en Veracruz, la selección mexicana, Tijuana, todos que me han tocado dirigir, todos se han entregado, todos se han captado mi idea, y afortunadamente he podido conseguir los objetivos que nos trazamos hoy. Cuando no, bueno, se aprende de los tropiezos, se levanta uno con más ganas y con más determinación para conseguirlo. Hay que disfrutarla, hay que disfrutarla. Yo sabía lo que los muchachos estaban haciendo, me sentía contento con lo que ellos estaban haciendo. Si yo no disfruto la vida, entonces me voy de superabajo, esto es para disfrutarlo. Y como dije, a veces se gana, a veces se pierde, y todo se explica. Cuando se pierde hay que cerrar un ciclo, mantenerse metido, concentrarse y prepararse para los chiques, prepararse mejor. Pero tampoco el éxito de hoy ser campeón, quiero decir que soy mejor, soy un técnico de la baraja mexicana que hace bien esas cosas, que convence a los muchachos. Como lo dije en la conferencia de prensa, los que ganan títulos, los que ganan campeonatos, los que hacen que todo esto valga son ellos, y nos arrastran a nosotros. Entonces, contento de eso nada más, y lo disfruto, claro, muchachos. Los muchachos hacen que hoy el América tenga 13, y vamos a matarnos por conseguir 14, 15, las que vengan. Por otro lado, un hombre que ha hecho mancuerna y ha sido parte del equipo de trabajo de Miguel Herrera, es Santiago Baños. Y esto fue lo que dijo también al terminar el partido, después del título conseguido por el América. Siempre, hace 16 años que lo conozco, que trabajamos con él. Como mencionaba, hay muchas cosas que no había dado caso, hoy demostramos que seguimos siendo un excelente equipo de trabajo, y estamos levantando todos los equipos. ¿Cuál es el título de Miguel de la América? No, bueno, Miguel obviamente está identificado con el América, lleva los campeonatos, y repito, no, no es nada más de directiva, después, porque los jugadores son la base de eso, y ellos no se ganan los equipos, y del equipo que perdió, del subcampeón de Cruz Azul, hay que anotar algo, cuando terminan las finales, generalmente ya, por lo que se vive en una premiación, y cómo se alarga el tema de la misma, ya no hay sala de prensa, atención a medio central, en ninguno de los estadios que se juega una final, pero bueno, Pedro Caixinha, prácticamente en el área de la zona mixta, ya para abandonar el estadio Azteca, esto fue lo poco que pudimos captar, de lo que dijo el técnico del equipo de Cruz Azul, Pedro Caixinha. ... ... ... ... ... ... ... Bien, pues eso fue lo que dijo, Pedro Caixinha, director técnico de la máquina celeste de Cruz Azul, Para los dos equipos viene un receso muy corto, no sé cuánto tiempo vayan a tener de receso, de descanso, porque hay que recordar que para tanto Liga MX como Ascenso MX el torneo empieza el 4, 5 y 6 de este mes de enero. Quedan solamente tres semanas de distancia para ello, así que no hay mucho tiempo para planear más que simplemente tomar una pausa. Para América obviamente la mesura en los festejos, para Cruz Azul el pasar este proceso tan complicado, obviamente una vez más tener un subcampeonato en la bolsa y la tristeza obviamente de los aficionados en la derrota. Pero vuelvo y reitero, no pasa nada, en nuestras vidas todo sigue, hay que seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades, no tiene por qué afectar nuestro ánimo en ningún sentido, que nuestra semana sea igual de exitosa, siempre entregados a nuestro trabajo, nuestras relaciones personales, familiares, de amistad. Las fiestas que se vienen pues obviamente invitan a la celebración, más allá, repito, de lo que pudiera representar pues un resultado de un equipo y el resultado del otro. Bueno, en información de la Liga de la Tercera División Profesional, corre caminos que dirige Arturo Chávez, logró una victoria importante en el Olímpico Francisco Imadero de Saltillo, venciendo a San Isidro Laguna, dos goles por uno y con esto ya está prácticamente para terminar la primera vuelta, hay que recordar que son temporadas largas, esta es la 2018-2019 para la Tercera División y este viernes todavía un partido más, viernes 21 en el Alviso, corre caminos Tercera División como local y después habrá un receso donde, por cierto, también hay que decirlo, corre caminos de la Liga Premier ya regresa el día de hoy, regresa a los entrenamientos después de un receso de dos semanas de haber terminado la primera vuelta, aunque hay que también anotar que muchos de los jugadores, una buena parte que fueron seleccionados por el cuerpo técnico que encabeza Juan Carlos Chávez de la Liga Premier, vaya, el cuerpo técnico de Juan Carlos Chávez de Ascenso para jugadores de la Liga Premier, lo sumó ya al trabajo de pretemporada desde hace semana y media, dos semanas, esto para buscar cumplir, como escuchábamos la semana pasada, el reglamento de competencia tanto de la Liga de Ascenso MX como de la Copa MX. En otra información, bueno, pues vamos a hablar de la jornada número 16 de la Liga Española, hoy cierra después de las goleadas que hubo, bueno, una muy en particular, la del Barcelona 5 a 0 como visitante ante el Levante ganó el Real Madrid 1 por 0 al Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid venció 3 por 2 como visitante al Valladolid pero hoy cierra a las 2 de la tarde a la vez ante el Athletic de Bilbao. En los resultados de la Premier League, la jornada 17 en Manchester City derrotó 3 por 1 al Everton, Crystal Palace vence 1 por 0 al Leicester City, el Wolves le ganó 2 por 0 al Bombermouth mientras que el Huddle Street Town cayó ante el Newcastle 1 por 0, Tottenham venció 1 por 0 al Burnley mientras que Watford le ganó 3 por 2 al Cardiff. Fulham cayó como local ante el West Ham 2 por 0, Southampton venció 3 por 2 a los Gunners del Arsenal, Chelsea también ganó 2 por 1 ante Brickton y el equipo de Liverpool goleó 3 por 1 al Manchester United. En información de la Liga de Baloncesto Profesional, el reloj marca las 8 con 24, después de esta nos vamos ya a la pausa bueno pues el fin de semana hay que recordar que hubo una modificación para el calendario los juegos que tendría Correcaminos, Wat Victoria ante Aguacateros de Michoacán se deberían de jugar en Morelia sin embargo hubo una modificación de sede, bueno los dos partidos se los llevó Correcaminos Victoria venció el día de ayer 99-91 Aguacateros en la duela del gimnasio multidisciplinario y otro de los resultados, Mineros derrota 98-68 a Capitanes, Libertadores cayó como local en Querétaro ante Laguneros 94-93 Tablero Final Victoria del equipo de leñadores como visitante 93-21 sobre Ángeles de Puebla Los Soles vencieron 84-68 a los Huracanes de Tampico Victoria de la Fuerza Regia 94-76 sobre las Panteras de Vas Calientes y las Abejas de Guanajuato en León derrotaron 98-87 a Santos de San Luis los resultados de la actividad del básquetbol de nuestro país y bueno ya para concluir la información deportiva hoy cierra la semana número 15 de la NFL Carolina Panthers contra los Saints de señor Drew Brees es un buen partido, se agradece también este tipo de encuentros sobre todo por lo que pudiera ofrecer el equipo de los Saints que están buscando ya, después de que ya están calificados buscando una mejor marca dentro de la conferencia nacional vamos a una pausa y regresamos hasta aquí la información deportiva Claudio Vázquez le espera para seguir con más de ORT Noticias buenos días, feliz inicio de semana